Le presento un saludo muy especial, soy Delson Dani Morales, hoy le quiero hablar de sin ley y sin rey. El pueblo de Israel no tuvo rey o gobernante entre los años 1375 al 1050 a.C. Fueron más de tres siglos en esta situación de ingobernabilidad, al punto que en el libro de jueces capítulo 17 versículo 6 dice En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. La gente vivía a su antojo, se olvidaron de la ley de Dios, mezclaron su fe con costumbres paganas e idolátricas, era una anarquía total. Por causa de este desenfreno, Dios castigó a Israel, permitiendo que naciones poderosas lo dominaran. Pero en su misericordia el Señor levantaba líderes llamados jueces. En total fueron 14, desde Otoniel hasta Samuel, que lucharon a favor del pueblo para liberarlo de la esclavitud. Lo llamativo es que en esos 300 años, 14 veces se reincidieron en su pecado. Dios los ayudaba y de nuevo volvían a pecar. Esto nos deja algunas lecciones. Primero, olvidarnos de los preceptos de Dios da como resultado caos, desorden, actos impuros que provocan el castigo de Dios. Segundo, las autoridades civiles están para generar orden, es su obligación. Tercero, pecar una y otra vez, a pesar de decir que estamos arrepentidos, es burlarnos de Dios. Cuarto, Dios es fiel y cumple sus promesas a pesar de nuestra maldad. Quinto, los líderes humanos que pretenden darnos libertad se quedan cortos. El único libertador es Cristo. Él dijo hablando de sí mismo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8.32 A propósito, Cristo es la verdad. La anarquía vivida en aquellos tiempos no se quedó en el pasado, sino que sus tentáculos malignos también han tocado a nuestra sociedad actual. Hoy, la gente dice creer en Dios, pero adoran ídolos. Hoy se defiende el libre desarrollo de la personalidad. Esto no es otra cosa que hacer lo que se quiere, sin rey y sin ley. Hoy, la gente viene a Dios para pedir ayuda en medio de sus problemas, pero solucionados, siguen su vida pagana. Hoy se resiste a las autoridades, tanto de padres como civiles. Nadie quiere ser gobernado, sino hacer lo que se les antoja. No esperemos que sin autoridades o sin rey nos irá mejor, o que teniendo rey, todo mejorará. No nos ilusionemos o desilusionemos con el gobierno de los hombres. Mejor, hagamos de Dios nuestro gobernante. Siendo así, no haremos lo que se nos antoje. Hasta la próxima.